Música Hola a todos, bienvenidos y tenemos una nueva receta de un bizcocho de manzana Necesitamos manzana, huevos, azúcar morena y azúcar blanquilla Harina, aceite de girasol, yogur natural que va a ser la parte láctea del bizcocho Levadura y vainilla Ahí lo tenéis los ingredientes con las cantidades Tomad nota que empezamos, veréis que fácil En primer lugar hay que batir los huevos Lo podéis hacer a mano, yo he utilizado la amasadora O podéis hacerlo con una batidora de varillas Añadimos los huevos uno a uno Una vez los tenemos todos puestos en el bol Empezamos batiendo los huevos Hasta que se mezclen bien Cuando ya se están batiendo Añadimos el yogur El yogur le va a dar esa cremosidad Y esa parte también jugosa del bizcocho Vamos a añadir el azúcar blanquilla Poco a poco Y una vez el azúcar blanquilla está mezclada Añadiremos el azúcar moreno El azúcar moreno tiene otro sabor El azúcar del de caña Así que vamos a tener los dos azúcares en el bizcocho También le da un poquito de tono, de color Por eso no se utiliza todo azúcar moreno Porque si no sería muy oscuro Vamos a echar en este momento Que estamos batiendo todo el aceite Mientras tanto se baten los ingredientes Vamos a cortar las puntas de la vaina de vainilla La abrimos por la mitad Y vamos a sacar las semillas Que las introduciremos en la mezcla Esto le va a dar aroma y sabor a vainilla También vamos a añadir la harina poco a poco Para que no se hagan grumos Sin parar de batir Todo este proceso podéis hacerlo a mano No hay problema O con, como os he dicho Una batidora de mano con varillas Y así os evitáis mucho que tener que estar batiendo Vamos a incorporar la levadura Y esta masa ya está cogiendo textura Mirad que textura va cogiendo Mientras terminamos la masa Vamos a pelar las manzanas Y vamos a cortarlas en daditos La manzana también hace que el bizcocho sea más jugoso Y los bizcochos de frutas Está muy rico La manzana casa muy bien con este tipo de bizcochos Las partimos por la mitad Le quitamos el corazón Una vez están peladas Y las vamos a cortar en tacos Si os gustan nuestros vídeos Os animo a que os suscribáis al canal Activéis la campanita de notificaciones Para que no os perdáis ningún vídeo Y os llegue el aviso cuando subamos uno Y le deis al like Apoyarnos con el me gusta Y compartiendo el vídeo Con vuestros amigos por whatsapp Y por redes sociales Mirad ya tenemos la masa bien hecha Vamos a añadir las manzanas Para que se mezclen Y luego en el horno Se funden con el bizcocho Y está de muerte Mirad ya está Ya tenemos Mirad la textura que tiene que quedar de la masa Así que vamos a preparar el molde Lo primero cogemos un molde Yo lo he utilizado de 22 centímetros De diámetro Quitamos la parte de abajo Y le vamos a poner el papel sulfurizado Para que no se pegue Y para que se despegue mucho mejor A la hora de darle la vuelta Cerramos el molde Lo pillamos Y ahora lo recortamos con la tijera Y ya tenemos la base Con el papel sulfurizado Una vez lo tenemos hecho Lo que vamos a hacer también Es en las paredes del molde Le podemos dar con un poquito de aceite de girasol O con un poquito de mantequilla derretida Para que así Se desmolde más fácilmente Y también en la parte de la base Yo he utilizado un poquito de aceite de girasol Y ahora añadimos la masa Apuramos bien todo el bol Que no quede nada de masa Con la herramienta de lengua Que nos ayuda a limpiarlo Y una vez la tenemos en el molde Le damos unos golpecitos Para que se asiente bien el bizcocho Que quede nivelado Vamos a darle unos golpecitos Metemos la manzana que está por fuera Un poquito para adentro Y ya está Y esto ya está para meter en el horno Lo vamos a meter al horno precalentado A 180 grados 35 minutos Es como se hace el bizcocho Porque se hace poco a poco Y ahí está el secreto De que sea tierno y esponjoso Cuando se pasa el tiempo Lo sacamos y comprobamos Con un palito De que esté cocinado Por todos los lados pinchando Y ahora lo dejamos enfriar Una vez está frío Vamos a desmoldarlo Pasamos la punta de un cuchillo Alrededor de las bases del molde Es la mejor forma de despegarlo Y una vez lo hemos pasado bien Vamos a abrir el molde Y ya está Mirad que bizcocho Vamos a darle la vuelta Para quitar la parte de abajo Nos ayudamos con otro plato Y ahora mirad ¿Veis? Al tener el papel Sale muy fácil Y ahora volvemos a darle la vuelta Al bizcocho Y ahí tenemos un delicioso bizcocho Que va a hacer la delicia De toda la familia Tanto en meriendas Como en desayunos Así que vamos a cortar Un trozo Para ver Como está Por dentro Vamos a cortar un trocito Y vamos a servirlo en un plato Y mirad Esponjoso Riquísimo Probar la receta Dejarme abajo en los comentarios De que os ha parecido Porque seguro que repetís Está muy jugoso Con su manzana Que lo hace muy apetecible Seguro que no os piden otro En casa Y os dejo Más recetas De tarta de manzana Y más recetas De postres Y nos vemos En próximos vídeos ¡Gracias!